El Centro del Continental En el ambiente euroasiático y la región fronteriza noroccidental del territorio chino, hay una extensión de 1.664.900 kilómetros cuadrados, que representa alrededor de una sexta parte de la superficie terrestre de China. Es nada menos que Xinjiang. Xinjiang está dividido en dos mitades por un enorme sistema montañoso, la parte septentrional y la parte meridional. El sistema montañoso es la cordillera Tian Shan, la parte septentrional se la denomina como norte de Xinjiang y la parte meridional es la conocida como sur de Xinjiang. La mayoría de los que visitan el sur de Xinjiang quedan seguramente sorprendidos por su inmensa extensión. Su clima es seco y con pocas precipitaciones durante las cuatro estaciones del año. Alrededor del Valle Tarín y del desierto de Taklamakan se encuentran numerosos oases. En ellos la gente puede observar a sus habitantes, apreciar su pasión por el canto y la danza, oler el aroma de los melones y otras frutas, además de admirar el oro y el jade respandecientes, así como sus innumerables reliquias de la civilización antigua. Y aquí, el hermoso sur de Xinjiang. Lo que vamos a contar son precisamente anécdotas de la gente común que vive en estas tierras. Sus historias conforman un lienzo de su búsqueda de una vida mejor hoy en día. El sur de Xinjiang es desde tiempos antiguos una región en la que conviven en armonía numerosas etnias, entre ellas la Uyghur, la Tayyika, la Kazaja, la Kirguiza y la Mongol. Sus habitantes de distintas etnias y creencias se desarrollaron y se integraron a través de un largo proceso histórico para crear la actual comunidad multianólica que existe. ¡Vamos! 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 Aksu, situado al sur de la cordillera Tian Shan y en el borde norte del Valle Tarín, fue bautizado con ese nombre por sus aguas. En Uyghur significa Ciudad del Agua Blanca. Este enclave fue en su día un nodo importante en la antigua Ruta de la Seda y un punto estratégico en la Vía de Comunicación Norte-Sur. Fue asimismo la cuna de las civilizaciones Kuetsu y Tolan. Su particular posición geográfica ha otorgado a Aksu una rica base cultural. En la actualidad muchos vestigios de la cultura tradicional conservan aún su fisionomía primitiva. Masir tiene ya 83 años de edad. La danza que interpreta es la danza tradicional de los uigures, llamada Xenem. La danza Xenem forma parte de la vida de los uigures desde hace mucho tiempo. Fue evolucionando gradualmente desde sus ancestros cuando imitaban los movimientos de la branza. En las ocasiones especiales de la aldea suelen invitar a Nasir para amenizar los eventos. En el corazón de este anciano, el Xenem es todo un orgullo. La danza Xenem es todo un orgullo. El conjunto de arte folclórico del distrito de Kucha, en Aksu, está ensayando incansablemente. Tsohre Mijid, directora del conjunto, ha invitado especialmente al anciano Nasir para guiar la coreografía. En 2011, el Xenem fue catalogado en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de China. Nasir ayuda a difundir esta herencia cultural. En Kucha, está reconocido como una autoridad en Xenem. En Kucha, está reconocido como una autoridad en Xenem. Por su edad avanzada, Nasser no es capaz de realizar ciertos movimientos complejos. Por su edad avanzada, Nasser no es capaz de realizar ciertos movimientos complejos. Con el paso del tiempo, el anciano sale muy poco al escenario. Ahora se centra más en instruir a los jóvenes los movimientos coreográficos de la danza del Senem. Por su edad avanzada, Nasser no es capaz de realizar ciertos movimientos complejos. Los vecinos se reúnen con frecuencia en casa de Nasser para cantar y bailar. Este no puede contenerse y baila junto con los jóvenes. El mayor anhelo de este anciano es transmitir de generación en generación la tradición del Senem. Nasser no es capaz de realizar ciertos movimientos complejos. Esis Memet es conocido en el condado de Sayar como el rey de la calabaza binatera. Tras su jubilación, Esis comenzó a dedicarse principalmente a esculpir en calabazas binateras. Nasser no es capaz de realizar ciertos movimientos complejos. Influenciado por su familia, a Esis Memet le gustaba desde pequeño la caligrafía y la pintura. Aunque su verdadera pasión es tallar delicados diseños en calabazas binateras. Tradicionalmente la calabaza binatera era usado como un mero instrumento para recoger agua. Pero a medida que aumentaba la calidad de vida, la talla de calabazas binateras ha ido ganando valor como objeto artesanal. El uso de instrumentos modernos facilita el trabajo artesanal, ahorrando tiempo y esfuerzos. Los diseños se vuelven más sofisticados y otorgan más libertad a la expresión creativa. El uso de instrumentos modernos Se ha desarrollado en las manos de Esis Memet. Sus calabazas binateras están maravillosamente cinceladas, con colores brillantes y de muy diversos motivos. Es por ello que muchas personas, admiradas por su arte, acuden a comprarlas. Finalizar una obra necesita normalmente entre tres y cinco días, dependiendo de su complejidad. Sus precios oscilan entre los trescientos y los mil yuanes. Algunas de las obras de alta gama que realiza Esis Memet pueden tardar varios meses en completarse. El uso de instrumentos modernos El uso de instrumentos modernos Con la edad la vista de Ejid Mehmet comienza a deteriorarse, de modo que ya no es capaz de cincelar durante mucho tiempo. Su hijo menor ha empezado a aprender este arte de él. El pueblo más oído que el pueblo, ¿verdad? Los otros los que nos han dejado, no nos han dejado nada más. Los que nos han dejado, nos han dejado nada más. Esta es Echide Eisa, una niña de la eña uigur de 13 años de edad, estudiante de la escuela primaria número 2 del distrito de Paichon, en Aksu. Pese a su juventud, a Echide le gusta la ópera tradicional china. Esta joven autodidacta ha actuado en varios escenarios y participa con frecuencia en eventos de interpretación. Fue invitada a Beijing para participar en la grabación de varios programas del canal infantil de CCTV. Es una pequeña estrella en el distrito de Paichon. Echide pidió por internet un vestido de ópera. Está impaciente por probárselo. Es el mismo vestido que lleva la protagonista de la ópera, la leyenda de la linterna roja, Lichie Meil. El talento de esta niña está muy ligada a su madre. A los tres años de edad, Echide ya mostraba mucho interés por la ópera. Cuando emitían un programa de ópera por la televisión, Echide cantaba frente al televisor. El talento de la linterna roja, el talento de la linterna roja, el talento de la linterna roja. Echide busca frecuentemente por internet programas de ópera que le gusten y aprende a cantar. El talento de la linterna roja, el talento de la linterna roja, el talento de la linterna roja. Echide ya ha participado en numerosos concursos infantiles de talentos artísticos y ha obtenido excelentes resultados. En comparación con los niños de su misma edad, Echide destaca sin lugar a dudas. Además, es también una estudiante notable en la escuela. El talento de la linterna roja, el talento de la linterna roja, el talento de la linterna roja. El talento de la linterna roja, el talento de la linterna roja, el talento de la linterna roja. Pero es la actuación de ópera de Echide lo que todos esperan con más interés. Además de la ópera tradicional, Echide es también una experta en música popular. Tanto ella como su hermano mayor tienen dotes para la música. Su hermano toca bien la guitarra y algunas veces los dos tocan y cantan ofreciendo muy buenas actuaciones. En el distrito de Echide no hay un conjunto profesional de ópera. La profesora Tuang, la maestra responsable de Echide, llevó a la joven y a su madre a casa del anciano Lang Xiangpu, conocido actor aficionado de la ópera de Beijing en la localidad. La inteligente Echide se ganó el cariño de la anciana. No, 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 no. Gracias a las instrucciones de Lang Xiangpu, Echide localizó sus defectos muy rápido y lo reajustó. La ópera es solo una de las numerosas aficiones de Echide. En el futuro, esta talentosa niña Uyghur marchará al compás de sus sueños por un camino lleno de experiencias. Cheinin y Elzat son miembros del club robótico de la escuela secundaria número 2 de Kucha, en Aksu. Acaban de volver de Estados Unidos, en donde han participado en un destacado concurso de robótica VEX. Los dos jóvenes ganaron el premio a sus logros y obtuvieron el quinto lugar en el certamen. La posibilidad de participar en un concurso de categoría mundial ha supuesto una buena experiencia para estos dos estudiantes de escuela secundaria superior. El concurso de robótica VEX, también llamado Campeonato Mundial de Robots, pretende incrementar, a través de los robots de carácter educativo, el interés de los estudiantes universitarios y de secundaria, promover el espíritu de cooperación entre los jóvenes, así como mejorar su capacidad de liderazgo y de resolución de problemas. Un año atrás, estos representantes de la escuela secundaria número 2 de Kucha, en Aksu, comenzaron a prepararse intensamente para participar en el concurso. A falta solo de dos meses para el concurso de selección en China, Chaining y Elsa tenían que usar todos sus conocimientos en ciencia y tecnología para poder ensamblar los materiales de los que disponían para construir un robot capaz de ejecutar órdenes de trabajo. Chaining y Elsa tienen que realizar pruebas una y otra vez. El más mínimo error podría conducir al fracaso en el siguiente paso. Chaining y Elsa atemplean casi todo su tiempo fuera de clase en ajustar el robot. Gracias a los esfuerzos de más de un mes, terminan por fin el robot. El 17 de agosto de 2014 dio comienzo las pruebas nacionales de selección para el concurso asiático de robots en Tongkwan, en la provincia de Guangdong. Chaining y Elsa se enfrentaron a 477 equipos procedentes de todas las partes de China. Los resultados en la competición fueron bastante alentadores. Chaining y Elsa fueron los ganadores indiscutibles en la categoría de escuelas secundarias a nivel nacional. Y además, obtuvieron el galardón al mejor diseño de robots. A mediados de diciembre, realizaron una gran actuación en el campeonato asiático de robots, llegando incluso a la final. Aunque no obtuvieron la victoria, el segundo puesto en el campeonato asiático les bastaba para clasificarse para el campeonato mundial de robots VEX en Estados Unidos. El 15 de agosto de 2015 dio comienzo el campeonato mundial de robots VEX en la ciudad estadounidense de Louisville. Poderosos equipos procedentes de diversas partes del mundo participaron en la competición de tres días de duración. Chaining y Elsa llegaron orgullosos a la sede de esta competición a nivel mundial. El campeonato mundial de la competición a nivel mundial de la competición a nivel mundial de la competición a nivel mundial. Ellos van los golpes, los지만, solo hay un espectáculo mundial de la ment weitere. Luego del coloured salida, la competición a nivel mundial de la competición a nivel mundial. Los dos jóvenes quedaron entre los ocho clasificados y ganaron además el premio a los mejores logros. Con su quinto puesto, Tsai Ning y Elzat establecieron la mejor posición del equipo de Xinjiang en este tipo de competiciones. También pueden ser un premio y obtener los resultados. Es una especie de valor de poder. Pronto comenzará el nuevo semestre. Tsai Ning y Elzat, que pasarán al tercer año del ciclo superior, se retirarán del grupo de robots. Desde la brillante actuación de Tsai Ning y Elzat en la competición, se han incorporado nuevos miembros al grupo de robótica. Al ver la excelente actuación en el campeonato mundial, los estudiantes creen que algún día podrán, al igual que Tsai Ning y Elzat, participar en campeonatos de categoría mundial. Abduhueli es un músico profesional. Ya desde muy pequeño manifestó sus habilidades musicales. En la escuela primaria comenzó a subirse al escenario para interpretar canciones populares tradicionales. Gracias a su formación y al apoyo de sus familiares, superó el examen de acceso a la Academia de Artes de Xinjiang. Y se dedicó al estudio de la música de manera profesional. Tras terminar la carrera universitaria, Abduhueli llegó a ser un músico profesional del conjunto de cantos y danzas de Tarim. En la prefectura de Aksu. Abduhueli tiene su propio sueño que se ha visto influenciado por su formación en música contemporánea. Él y varios jóvenes formaron un particular grupo de música en el que mezclan varios instrumentos musicales modernos con otros tradicionales. Abduhueli es el primer solista. Entre los integrantes del grupo figuran músicos profesionales y amateurs. Abduhueli es el primer grupo de música y al el que nos sirven. Abduhueli es el primer. En el momento en que se ha llegado a la música, la música, la música y la música. Existe un enorme repertorio de canciones y melodías tradicionales, pero el público joven no es muy receptivo a ellas. El grupo pretende acercar a la gente las canciones tradicionales mediante su propio estilo, que integra elementos modernos. ¡Suscríbete! La tradición y la modernidad no son incompatibles Las canciones populares tradicionales con elementos modernos son más dinámicas y no pierden el significado original La tradición y la modernidad no son más dinámicas y no son más dinámicas La tradición y la modernidad no son más dinámicas y no son más dinámicas Las propias versiones de las canciones tradicionales La fusión con elementos modernos confiere a las piezas una nueva vitalidad La tradición y la modernidad no son más dinámicas La tradición y la modernidad no son más dinámicas La tradición y la modernidad no son más dinámicas mientras estos jóvenes mantienen vivas estas canciones centenarias. Los cambios que han aplicado en estas obras tradicionales reflejan los sueños y esperanzas de los jóvenes de hoy en día. Los cambios que han realizado en esta obra en esta obra en esta obra en esta obra.